Y sobre todo, de manera especial, conocer si es que los inventos biotecnológicos pueden ser patentables o no. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de la charla. Y finalmente, de manera breve, vamos a ver un poco el tema que también es motivo quizás de preocupación o de, podríamos decir, opiniones encontradas. En el aspecto de que quizás las patentes pueden ser listas como un obstáculo para el acceso a los medicamentos. Sobre todo en esta coyuntura que se necesita una demanda alta de medicamentos. Algunos pueden contar con patentes o no. Y sobre todo proyectándonos a la vacuna. ¿Cómo es que se va a desarrollar la comercialización de este producto? ¿Es que puede ser patentado o no? ¿Y cómo sería el contexto si en caso se cuenta con una patente? Bueno, entonces vamos a empezar. Conociendo primero temas de base, digamos, que es el sistema de patentes. Se habla de las patentes, de los inventos, pero todo eso está enmarcado por un sistema. El sistema de patentes, bueno, como su nombre lo dice, es un conjunto de normas y procedimientos que nos permite patentar los inventos que pertenecen a cualquier campo de la tecnología. Este sistema de patentes tiene una finalidad principal, que es proporcionar a los inventores un incentivo a divulgar sus inventos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando la patente cumpla su vigencia de 20 años, cualquier persona que pueda reproducir esa patente, pues pueda llevar a cabo ese invento de solamente leer el documento técnico. ¿Ok? Por eso que en el sistema de patentes es obligatorio que el inventor divulgue su invento a través de un documento escrito. ¿Bien? Otra de las finalidades es incentivar la investigación. ¿No? Los inventores, los investigadores, obtienen una patente, obtienen un beneficio económico a partir de esa patente, y lo que busca el Estado es que estas ganancias económicas sirvan, obviamente no solo para el beneficio del inventor, porque es parte de su trabajo, ¿no? Sino también para seguir investigando, ¿no? Las instituciones, las universidades van a reinvertir estas ganancias para que se continúen generando más inventos. Y finalmente, ¿quién es el que se beneficia con toda esta actividad creativa del hombre? Pues es finalmente la sociedad, ¿no? La sociedad es la que se beneficia de toda esta gama de inventos, de todos los campos tecnológicos que se van a poner en el mercado. ¿Sí? Entonces, esos son los tres principales, digamos, objetivos del sistema de patentes. ¿No? Que esto lo grafico aquí, en esta diapositiva. El Estado otorga la patente al investigador, el investigador se ve motivado, ¿no? Por la protección de su invento, y con estas ganancias económicas sigue, continúa con otras investigaciones. Y así, ¿quién se beneficia finalmente? Es la sociedad, ¿no? Entonces, lo que se busca es un equilibrio. Un equilibrio entre la actividad creativa y la información que se pone a disponibilidad de la sociedad. Muy bien. El Perú, como parte de la comunidad andina, tiene un marco legal que es a nivel regional, ¿no? Que es el marco legal, digamos así, que da la pauta para nuestro sistema de patentes. Pero también tenemos otras normas nacionales, ¿no? Tenemos el decreto legislativo 10.75, que da disposiciones complementarias a la decisión 486. Me olvidé mencionar, la decisión 486 es el marco a nivel de la comunidad andina que regula todo el sistema de patentes peruano. Este es complementado por las normas nacionales, el decreto legislativo 10.75, la ley 29.31.6. Y también, como el sistema de patentes peruanos está dentro del INDECOPI, tenemos el texto único de procedimientos administrativos del INDECOPI y el decreto legislativo 807, que habla de las funciones del INDECOPI. Bien, entonces ya conocemos cuál es nuestro sistema de patentes peruano, pero también como Perú es parte de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, entonces también está involucrado dentro de tratados internacionales, ¿ok? Bueno, algunos de ustedes seguramente ya lo conocen, a la OMPI, ¿no? Esta es una entidad de las Naciones Unidas, ¿no? Creado en el año 1967, y está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano, ¿no? Estamos hablando de propiedad intelectual, es decir, pueden ser creaciones artísticas, literarias, diseños industriales, modelos de utilidad, ¿no? Patentes, todo tipo de inventos que son generados por el intelecto humano, ¿bien? Bien, la OMPI administra 26 tratados internacionales, de los cuales Perú forma parte solo de algunos, ¿no? Entre estos tenemos el Convenio de París, el Tratado de Cooperación de Patentes, que vamos a hablar un poco más adelante, el Tratado de Budapest, que también vamos a ver a qué se refiere, Depósito de Microorganismos, el Arreglo de Estrasburgo, que es la Clasificación Internacional de Patentes, y el Convenio de Lupo, referido a Protección de Variedades Vegetales, ¿bien? En el Convenio de París, que es, bueno, todos estos tratados involucran a todos los países miembros de la OMPI, ¿no? Que a la fecha son 191 países miembros. El Convenio de París involucra lo más resaltante, digamos así, que es el Trato Nacional, o sea que, si una persona de extranjero viene a patentar a Perú, debe recibir el mismo trato que un peruano que quiere patentar en Perú. De igual manera, si un peruano va a patentar a, por ejemplo, Estados Unidos, debe recibir el mismo trato que un ciudadano estadounidense, ¿no? En el tema de, digamos, de beneficio o en la evaluación de su expediente de patente, ¿ok? No porque sea peruano yo lo voy a beneficiar aquí, no. El trato debe ser tanto igual para el extranjero como para el peruano. Y de la misma manera, el peruano no va a sentirse en desventaja por irse a patentar a la Oficina de Patrimonios de Estados Unidos, ¿no? Tiene que recibir el mismo trato que un nacional. Y el derecho de prioridad se refiere a que, si yo presento, por ejemplo, hoy, bueno, hoy es sábado, ¿no? Pero supongamos que hoy día fuera un día laborable. Por ejemplo, hoy, 13 de junio del 2020, presento hoy mi solicitud de patente ante la Oficina Peruana. Tengo un año, o sea, hasta el 13 de junio del 2021, para presentar mi solicitud en otro país, ¿no? Miembro, obviamente, del convenio de país, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo presento mi solicitud aquí en Perú y luego quiero presentarla en México. Cuando el evaluador de patentes en México haga la búsqueda de documentos que sean similares al mío, a mi invento, ¿qué fecha van a buscar? Van a buscar documentos que sean anteriores a la fecha de hoy, ¿ok? No al 13 de junio del 2021 que yo presenté en México, ¿ok? Esa es la ventaja que nos da el derecho de prioridad. Luego, el tema de la clasificación de patentes. Patentes es un sistema que el sistema de patentes ha creado para superar barreras como, por ejemplo, de idioma, ¿no? Los examinadores de patentes buscan mucho en diferentes bases de datos de oficinas de patentes como la de Estados Unidos, de Japón, la oficina europea. Y podemos encontrar documentos no solamente en inglés, sino también pueden haber en chino, en japonés, en alemán. Entonces, para el examinador de patentes o para el investigador, podría ser una barrera el idioma. Entonces, justamente se ha creado esta clasificación internacional de patentes que cada campo tecnológico le da un código formado por números y letras y así pueda superar estos inconvenientes, ¿no? Bueno, ya de los otros tratados vamos a hablar un poquito más adelante, por eso que no hablo de esos puntos. Bien, entonces, ya conocemos cuál es nuestro marco legal, la decisión 486 de la Comunidad Andina y algunas normas nacionales. Somos parte de algunos tratados de la OMPI. Y vamos a ver ahora quién es la entidad que se encarga de tramitar nuestras solicitudes de patentes en Perú. Es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOM. Él es el órgano administrativo que se encarga de otorgar y proteger estos derechos de propiedad intelectual, pero relacionados a solamente ciertos temas, como son las patentes de invención, las patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, variedades digitales, y la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Así también nosotros contamos con una comisión, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, la cual se encarga de procesar denuncias por infracción a una patente, denuncias también en el periodo de anulación de una patente, si alguien está de acuerdo con una patente otorgada, puede pedir que esta se amunte, siempre y cuando tenga los argumentos técnicos necesarios. Y así también una persona o una entidad puede oponerse a que se osorgue una patente. Esto se da a través de las oposiciones a registro. Entonces vemos que la Dirección de Invenciones se encarga de proteger todas estas modalidades de inventos, y así también atiende las denuncias de infracciones, anulidad de registro, etc. Bien, entonces vamos a ver, vamos a conocer qué viene a ser una patente. Hablamos que el invento se patenta, pero ¿qué es exactamente una patente? La patente viene a ser el título que nos va a otorgar el Estado, a cambio de que el inventor divulgue su invento de manera clara y completa. Ok, yo te doy la exclusividad por 20 años, pero tu inventor a cambio me vas a dar la divulgación de tu invento de manera clara y completa. Ya dijimos por qué, por qué es importante esto, para que al cabo de estos 20 años, otra persona, cuando ya la patente caduque y sea de libre uso, cualquier persona la pueda reproducir. Ok, eso es lo importante de que la divulgación sea clara y completa. ¿Qué más? Bueno, otra definición importante que debemos saber es qué es un invento, ¿no? ¿Qué es una invención? Las patentes protegen inventos, pero ¿qué viene a ser una invención? Es una solución técnica a un problema técnico de cualquier campo de la tecnología, ¿ok? Sea campo químico, agroquímico, eléctrico, industrial, farmacéutico y también biotecnológico. Hay diferentes problemas, ustedes ven a su alrededor, ¿no? Diferentes creaciones que han buscado solucionar un problema. En este caso, si nosotros tenemos el problema de la enfermedad de diabetes, podemos ver aquí que hay diferentes soluciones para un mismo problema, ¿no? Podemos inventar un nuevo compuesto químico, una combinación sinérgica de compuestos químicos, composiciones farmacéuticas con distintas rutas de administración, ¿no? Se conoce, bueno, lo clásico para mantener el nivel de glucosa es administrar insulina por inyectable, pero también se ha visto la incomodidad del paciente y ahora contamos con insulina en spray nasal, ¿no? Entonces, estas necesidades de poder solucionar problemas es la que genera la creatividad en el ser humano, ¿no? Así también puede ser patentable un kit de diagnóstico para detectar la enfermedad, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, podemos tener diferentes soluciones para un mismo problema, ¿ok? Y las soluciones no necesariamente tienen que ser, como se dice, el descubrimiento de la pólvora. Las soluciones pueden partir en mejorar lo que ya existe, ¿ok? Entonces, es muy importante saber o tener la información de qué patentes no están, digamos, vigentes en Perú. Entonces, yo puedo utilizar esa información y a partir de ella desarrollar un nuevo invento, ¿no? Mejorando lo que ya existe. O también alguna patente es válido, si alguna patente es vigente en Perú. Yo también puedo iniciar trabajo sin investigación de mejora de este invento, pero no puedo salir al mercado si es que el titular de esa patente no me autoriza. Y esto, y bueno, ya sería cuestión de negociar con el titular del patente, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver. Bueno, en el campo de farmacia, ¿no? De tratar las dolencias, las enfermedades. Antiguamente, pues, todos los tratamientos eran de fuentes naturales, ¿no? De fuentes de origen vegetal o animal. Ya con los años se fue generando la farmacia galénica y con los años se fue industrializando la elaboración de los medicamentos, ¿no? Hasta que cuando se fue desarrollando la biotecnología, podemos contar ahora con medicamentos biotecnológicos, ¿no? Como es el caso de este anticuerpo monoclonal. Bien, entonces, la tecnología va avanzando, ¿no? Los campos técnicos se van desarrollando y nos encontramos ahora que podemos contar con invenciones que podrían ser patentables del campo biotecnológico, ¿no? Pero aquí es donde las oficinas de patente encontramos un desafío con las invenciones biotecnológicas. ¿Por qué? Porque muchas de estas invenciones están referidas a materia viva, ¿no? Entonces, el examinador tiene que tener mucho conocimiento, mucho análisis en poder diferenciar si es que esta invención puede ser patentable o cae dentro de las excepciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Cae dentro de estas excepciones de patentabilidad o no, ¿bien? Entonces, por eso es que las patentes biotecnológicas creo que en la mayoría de oficinas viene a ser un desafío para el examinador, ¿no? Evaluar con mucho cuidado qué es lo que quiere proteger, cuál es el ámbito de protección exactamente y si es que cae o no cae dentro de estas excepciones. Muy bien. Vamos a ver también que las invenciones pueden ser solamente de dos tipos. Pueden ser productos o pueden ser procedimientos. ¿Ok? Los productos pueden tratarse de sustancias químicas, composiciones, objetos, ¿no? Artículos, aparatos, máquinas. Y los procedimientos pueden ser procedimientos de síntesis, métodos de extracción, de purificación, etc. ¿Bien? Entonces, los inventos pueden ser productos o procedimientos. ¿Bien? Entonces, dentro de esa premisa, en el campo de las solicitudes biotecnológicas, podemos tener como productos, pueden ser patentables, secuencias de proteínas, de polinucleótidos, pero tienen que ser sintéticos o modificados, ¿no? Anticuerpos de diferentes tipos, monoclonales, etc. Composiciones, que vienen a ser las vacunas, los microorganismos y genes modificados, entre otros. Dentro de los procedimientos, podemos patentar procedimientos de producción de cualquiera de estos productos, ¿no? Métodos para identificar proteínas tumorales, procedimientos para detectar el sangen de la planta, etc. Bueno, aquí les he hecho una pequeña lista de algunas solicitudes farmacéuticas, perdón, biotecnológicas que hemos recibido de la oficina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ácidos nucleicos, adenovirus, análogos de glucagón, insulina, anticuerpos, cepas, ¿no? De microorganismos, formulaciones que contienen una enzima, medios de cultivo, métodos para producir anticuerpos o aminoácidos, bueno, microorganismos, moléculas de glucagón vienen a ser anticuerpos también, y específicos, ¿no? Procedimientos para preparar un alimento para truchas, ¿no? A base de sacromices, etc., ¿no? Vacunas de diferentes tipos y así, ¿no? Como ven ustedes, muchas de estas invenciones involucran materia viva, ¿ok? Bueno, entonces ya sabemos que esto, las patentes pueden proteger productos o procedimientos, vemos qué tipos de invenciones podríamos patentar en el campo biotecnológico, y cuando uno va a presentar su solicitud de patente a la oficina de invenciones, tenemos que presentarlo bajo un documento técnico, ¿no? Así como las tesis tienen una estructura, las publicaciones científicas tienen una estructura, el documento técnico de patente también tiene una estructura establecida, ¿ok? ¿Cuál es esta estructura? Bueno, bueno, esto ya lo dijimos, el documento técnico es donde el inventor divulga de manera clara y completa su invento y este tiene una estructura determinada. ¿Cuál es la estructura del documento técnico? Tiene una memoria descriptiva, ¿no? Donde se va a detallar a qué campo técnico pertenece el invento, qué soluciones ya se conocían a ese problema, pero que no podían resolver de la manera en que tu invento lo está resolviendo, algunos ejemplos de cómo se aplica el invento, cómo se puede elaborar de manera detallada, las reivindicaciones, que vienen a ser una descripción muy precisa de lo que tú quieres patentar, ¿no? Es la parte medular del documento técnico, así también tiene un resumen, que es como un abstract, ¿no?, de lo que consta el invento y si es necesario, pues van figuras y dibujos, ¿ok? Entonces, bueno, la memoria descriptiva va a incluir todos estos ítems, de lo que ya les comentaba, el sector tecnológico al que pertenece el invento, qué cosa ya se conocía, una descripción detallada, explicar de qué tratan los dibujos, ¿no? Como la tesis, ¿no? La figura 1 corresponde a tal cosa. O sea, la figura 2 expresa talote. ¿Ok? Bueno, este es un pequeño gráfico de la primera página de un documento de patente. Esta es una solicitud que va por el sistema PST, ¿no? Va información bibliográfica, acá va el resumen y, bueno, de manera ampliada vemos en detalle qué información podemos encontrar en las solicitudes de patente, pues quién es el solicitante, ¿no? En este caso son varias entidades, ¿no? Biotecnologías del Agua Limitada, Uxmal S.A., Fundación Copec Universidad Católica. Estos son entidades de Chile. Quiénes son los inventores, ¿no? Aquí van sus nombres y apellidos. Estos en este caso están trabajando con un estudio de abogados, la fecha en que se presentó la solicitud, el número de la solicitud internacional, etc. ¿Bien? Entonces, toda esta información podemos encontrar en la carátula. Bueno, acá el resumen, que dice la presión de inversión, se refiere a cepas bacterianas aisladas de tal microorganismo que son capaces de biolexiviación de sulfuros minerales a bajas temperaturas, etc. ¿No? Entonces acá quieren proteger este microorganismo que tiene esta utilidad, ¿no? Bien, entonces aquí en la memoria descriptiva va explicando, ¿no? De qué trata el invento, cuál es su campo, qué es lo que ya se conoce, ¿no? Vamos avanzando en el cuerpo de la memoria descriptiva y empieza ya la definición del invento, ¿no? ¿A qué se refiere el invento? No hay límite de páginas, ustedes lo pueden hacer de la manera que vean conveniente, la cosa es que el invento esté claramente definido, ¿ok? Luego vienen las reivindicaciones, ¿no? Esto está normado por el artículo 30 de la decisión 486 que dice que las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente, ¿no? Las reivindicaciones tienen que ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción, ¿ok? Entonces en el caso de la solicitud que veíamos empiezan a describir, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo quiero patentar? Pues la cepa bacteriana de este microdanito, ¿no? Caracterizado porque, bueno, tiene sus códigos, etcétera, 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 ¿ok? Y así, hay un número de esto mínimo de reivindicaciones, pues mínimo tiene que ser uno, máximo, no hay un límite, pero la cosa es que esté también claramente redactado y no se repita innecesariamente lo que ya se dijo en una reivindicación, no tiene que estar repetida en la siguiente porque el examinador se lo va a objetar y le va a pedir que lo repite, ¿ok? Bien. Y finalmente el resumen, ¿no? Que es una síntesis de lo que ya se divulgó en la memoria descriptiva. En el caso de las solicitudes que se presentan a la oficina de patentes peruana, el resumen va al final, ¿ok? La memoria descriptiva, las reivindicaciones, figuras, si son necesarias, y el resumen al final. Bien. Ahora vamos a ver qué requisitos de patentabilidad debe cumplir una invención biotecnológica o, en realidad, de cualquier campo de la tecnología para poder ser patentada, ¿no? De acuerdo al artículo 14 de la edición 486, debe cumplir con tres requisitos. Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. La novedad es a nivel mundial. ¿Ok? El examinador de patentes va a evaluar, va a buscar en las bases de datos de otras oficinas de patentes si es que algún otro inventor ha creado ya el invento que uno está pretendiendo patentar, ¿no? Por eso es muy importante cuando uno va a presentar una solicitud de patente o va, mejor dicho, a empezar un proyecto de investigación que tiene la finalidad de patentar, ¿no? Una vez que concluya este, tiene que hacer una búsqueda de las bases de datos de patentes para ver si es que el invento ya existe, ¿no? Porque de lo contrario no lo va a poder patentar. ¿Ok? Porque la novedad, como les repito, es a nivel mundial. ¿Ok? Otro requisito que debe cumplir es que tenga nivel inventivo. ¿A qué se refiere esto? A que el invento no resulte obvio de lo que ya se conoce, ¿no? Puede ser que el invento sea nuevo. Ok, sí, no existe como tal, con todas esas características, no existe. Sin embargo, este nuevo invento puede resultar de la combinación del invento A con el invento B, ¿no? Entonces, ¿dónde está la actividad creativa del inventor? Simplemente ha encontrado estos dos documentos y ha unido la información y ahora quiere patentar esta nueva creación, ¿no? Es nueva, nadie lo discute, pero no tiene nivel inventivo. ¿Ok? Entonces, ese es un requisito que también es importante tenerlo en cuenta a la hora de presentar una solicitud de patent. Y finalmente, el tercer requisito que prácticamente todas las solicitudes lo cumplen, que es la aplicación industrial, es decir, ¿qué utilidad tiene este invento? ¿A qué industria se va a poder desarrollar de manera masiva, ¿no? En este caso, bueno, en el ámbito farmacéutico y biotecnológico, bueno, pues es, que esto es medicamento se desarrolle a nivel industrial, ¿no? A escala industrial. Bien, entonces, ya llegamos al punto, digamos, más crítico y más sensible que son las excepciones a la patentabilidad, ¿no? ¿Cuáles tipos de creaciones no se consideran inventos y qué tipo de inventos no se pueden patentar? ¿Ya? Hay, existen de los dos tipos. Vamos a ver que el artículo 15 de la decisión 486 nos establece claramente qué cosas no se consideran un invento, ¿ok? Y el artículo 20 de la decisión 486 nos establece que si bien son inventos, pero por su naturaleza no se van a poder atentar, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son estos casos. El artículo 15, ¿qué no se considera un invento? Tenemos los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, ¿no? El todo o parte de los seres vivos tal cual se encuentran en la naturaleza, ¿ok? Esto es muy importante en el tema de patentes biotecnológicas, porque muchas de ellas se pueden ver afectadas por este artículo 15B, ¿no? El todo o parte de los seres vivos tal cual se encuentran en la naturaleza no se consideran inventos. Así tampoco los procesos biológicos naturales, ¿ok? Las obras literarias y artísticas, estas se protegen por derecho de autor, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicos comerciales tampoco se consideran inventos. Los programas de ordenador se protegen por derecho de autor y tampoco se consideran un invento las formas de presentar información, ¿ok? Los que he resaltado son los que, digamos, tienen relación con las patentes biotecnológicas. ¿Podríamos patentar una planta nativa? Yo encuentro una nueva especie que tiene en los tabulitos con una actividad muy importante, anticancerígena, etcétera, etcétera. ¿Podría patentar la planta? No, ¿no? Porque sería un descubrimiento. La planta como tal existe en la naturaleza, yo solamente la he descubierto. Por lo tanto, no es posible patentar esta planta. ¿Bien? ¿Podría patentar entonces el extracto de esta planta? Hemos dicho que toda parte de los seres vivos tal cual se encuentran en la naturaleza no pueden ser patentados, ¿no? Ejemplo de esto tenemos, bueno, un ejemplo, material biológico, la sangre, sus componentes tampoco, ¿no? Patentarla de manera aislada no es posible. El ADN tal cual está en la naturaleza tampoco puede proteger genes modificados que es otra cosa. ¿Bien? ¿Y el germoplasma? Tampoco, ¿no? Ok. Una neurotoxina que está, digamos, en este caso en este pez que se ha encontrado que tiene una buena actividad para tratamiento del dolor en pacientes con cáncer es un metabolito secundario que se encuentra en el animal por lo tanto es sujetado por el artículo 15B. ¿Ya? Los metabolitos secundarios que se encuentran en las plantas, ¿no? En los extractos que obtenemos a la hora de hacer todo el proceso así como tal, ¿no? Puedo repetir, no pueden ser patentados. ¡Gracias!